El rugby en Córdoba nació con el Día del Maestro. Fue un 11 de septiembre de 1927, en una jornada deportiva que organizó el Club Fomento. Jugaron el primer equipo del club organizador y un combinado de nobles jugadores. Ganó Fomento 3 a 0, y así comienza la historia de una pasión. Cuatro años más tarde, en el corazón de Barrio San Vicente, en Argandoña y Ramón Ocampo, se reúnen por primera vez delegados de cinco clubes para forjar los cimientos de lo que es hoy la Unión Cordobesa. El 17 de abril de 1931, nace como tal la Unión Cordobesa de Rugby y su primer presidente fue el Capitán Montes. Antes del primer campeonato local, hubo una visita de un equipo foráneo. El 24 de mayo de ese año, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires bajó hasta estas tierras para enfrentar a Curupaití. El 14 de junio, por el campeonato inauguración Copa Capitán Montes, Curupaití enfrentó a Gimnasia y Esgrima en el Parque Sarmiento. El 4 de octubre comienza el primer torneo oficial y la final se jugó el 25 del mismo mes. En 1939, el 2 de septiembre, se juega el primer partido del seleccionado que enfrenta a la Unión de Rugby del Río de la Plata. En esta década, además del Capitán Montes, fue presidente Pedro Lino Martínez. Ya en la década del 40, la sede estaba instalada en Santa Rosa 740. Córdoba interviene junto a Tucumán, provincia, capital y Montevideo Cricket Club. El 7 de octubre del mismo año, se realiza el primer torneo de SEVEN que organiza la Unión. En 1949, la sede se muda a 9 de julio 242 y nace la Unión de Rugby del Centro. En esta década, fueron presidentes Eduardo Ciceri, Ignacio Campos, José Vigi y Ramón Cordeiro. En la década del 50, la sede se traslada en varias ocasiones. En 1954 fue en Ituzaingó 129. En 1956, en la Federación de Natación Arturo M. Vaz 316. Y también estuvo instalada en el Aeroclub 9 de julio y en la casa de Don Carlos Jovencito Orozco, en Alto Albardi. En 1957, deja de ser la Unión de Rugby del Centro para volver a ser la Unión Cordobesa de Rugby. Pasaron por la presidencia José López Pereira y Francisco Alvó. Ya en 1960, el día miércoles 3 de agosto, se juega el primer partido internacional en Córdoba. En la cancha del Jockey Club Córdoba, la tablada juega con Francia. En 1963, nuevamente la sede iba a cambiar de lugares. Estuvo en General Paz 20, primer piso. Colón 296, primer piso. Y en Humberto Primo, 1965. Ese mismo año, el 29 de septiembre, Córdoba disputa su primera final del campeonato argentino con Buenos Aires en la cancha del Córdoba Athletic. En 1964, bajo la presidencia de Héctor Panseri, se inaugura la sede de 9 de julio de 1333. Se disputan varios partidos internacionales. El 2 de septiembre del 64, Córdoba recibe a Oxford Cambridge. En el 66, recibe a Gazelles. Y en el 67, recibe a Chile. En estos años, fueron presidentes Eduardo González, Osvaldo Azar, Héctor Panseri y Guillermo Pepino. En 1971, Córdoba recibe nuevamente a Oxford Cambridge. Y en 1972, recibe nuevamente a Gazelles. Ingresa al campo de juego el equipo de la Unión Argentina de Rugby, el equipo nacional número uno. Y ese mismo año, se disputa un partido en cancha de Córdoba Athletic, entre Córdoba y los Pumas. ...el campo de juego y vuelve a tomar un compañero mientras descapa a toda velocidad y convierte un nuevo try, un jugador del equipo de la Unión Argentina de Rugby. En 1976, se conforman las primeras comisiones del rugby infantil. El 19 de mayo de 1978, se realizó el primer Encuentro Nacional de Infantiles, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Se disputó en embalse. En esa década, los presidentes fueron Pablo Javega, Feliz Bruno Juaneda y Arnaldo Charchetti. El 10 de octubre de 1980, como parte de los festejos del 50º aniversario de la Unión Cordobesa, los Pumas enfrentan a Córdoba. Ese mismo año, se juega el primer Seven de la República en Buenos Aires y Córdoba participa con la dirección técnica de Victorio Broca. El 27 de julio de 1982, bajo la presidencia de Pablo Javega, se adquiere la actual Casa de Rugby Cordobés, ubicada en Castro Barros 155. Nuevamente se realizan varios partidos internacionales. En 1985, Córdoba recibe a Nueva Zelanda, en el Estadio Córdoba. En 1988, recibe al seleccionado francés. En 1989, recibe al seleccionado de Italia. Pasaron por la presidencia, Arnaldo Charchetti, Pablo Javega, Miguel Carranza y Federico Andreini. El 11 de noviembre de 1990, en General Roca, Córdoba conquista el primer campeonato argentino de su historia. Lo logró la selección juvenil M19, al vencer en la final a Tucumán por 21 a 12. En 1991, recibe a Inglaterra y también a Nueva Zelanda. En 1993, Córdoba recibe a Sudáfrica. Ya en 1995, en Comodoro Rivadavia, Córdoba se consagra por primera vez campeón argentino de mayores, al derrotar a Tucumán en la final. Se termina el partido, Córdoba es el nuevo campeón argentino. En 1996, repite el título, esta vez compartido con Buenos Aires. Ese mismo año, recibe por tercera vez a Francia. En 1997, Córdoba logra el tricampeonato argentino, al derrotar en la final a Rosario como visitante. Es el mismo año, se juegan dos partidos muy importantes. Recibe por segunda vez a Inglaterra y juega con el seleccionado mayor nacional. En 1998, el seleccionado cordobés viaja a Gales de gira. Luego recibe a Romania y recibe por segunda vez al seleccionado mayor nacional, los Pumas. En esta década, los presidentes fueron Antonio Dragoto, Alberto Tomsic y Alejandro Blanco. En el 2001, nuevamente Córdoba es campeón argentino de mayores, derrotando como visitante a Buenos Aires. Le ganó la final a Buenos Aires, se consagra por cuarta vez en la historia. En el 2008, los Pumas jugaron en Córdoba con la Organización de la Unión enfrentando a Italia, en lo que marcó el partido con mayor convocatoria de la historia del rugby de Córdoba. En el 2009, Córdoba se consagra campeón del cross-border. Los Dogos le ganan en la final a Uruguay. Y también sale campeón del argentino de mayores, derrotando a Tucumán. Ese mismo año, se produce la reinauguración de la sede de la Unión. En el 2010, Córdoba sale campeón del Seven de la República por segunda vez y se produce un hecho histórico. Se juega la American Rugby Championship con Argentina, Estados Unidos, Canadá y Tonga en el Estadio Córdoba. En el 2011, Córdoba sale campeón del cross-border. Los Dogos le ganan a Tucumán de visitante y también logran el sexto título del argentino de mayores, derrotando en la final a Buenos Aires como visitante. Los que estuvieron en la presidencia, Fernando Armando, Juan Larson, Alejandro Oviedo y Marcelo Ambrogio. Son 80 años de historia. Sedes, presidentes, entrenadores, jugadores y amantes del rugby acompañaron a la Unión Cordobesa. Hoy con más de 48 clubes, superando los 5.000 jugadores fichados mayores de 15 años, se demuestra un marcado crecimiento.